Hola, hola. En el video de hoy vamos a hacer un postre muy fácil y muy económico, que son las jericayas. Y los ingredientes de nuestras jericayas son un litro de leche, una lata de leche evaporada, cinco huevos, tres palitos de canela, dos cucharaditas de vainilla y una taza de azúcar. Vamos a poner a calentar nuestra leche a fuego lento con la canela. La vamos a dejar que hierva por unos 20 minutos. Ya hirvió la leche, ahora le vamos a agregar la taza de azúcar. Ya pasaron nuestros 20 minutos de nuestra leche hirviendo. La vamos a apagar y la vamos a dejar que se enfríe. Ya tenemos nuestra leche tibia. Le vamos a agregar los cinco huevos, las dos cucharaditas de vainilla y nuestra leche evaporada. Vamos a agregar los huevos a la leche y los vamos a batir. Le vamos a agregar la leche intensamente para que se disuelvan los huevos. Ya tenemos todo integrado. Lo vamos a pasar al monte para hornearlo en baño amarilla. Lo vamos a agregar. Lo vamos a dejar al horno por una hora a 350 grados. Si necesitamos más tiempo se lo haremos a ver. Ya pasó nuestra hora y nuestras jericayas aún no están cocinadas. Le vamos a agregar media hora más de tiempo. Ya están nuestras jericayas. Ahora las vamos a sacar del horno para probarlas. Ya están nuestras jericayas. Ahora nos toca probarla. Quedó muy rica y espero que le hagan a su casa.